¿Tú cómo le dirías a alguien que le huele la boca? Ay, pues... Pues no, no, no sé. ¿Y a ti? ¿Te han dicho que te huele la boca? A mí... No te traumes. Astringosol elimina los gérmenes que producen el mal aliento. Y por ser concentrado, Astringosol tiene todo el poder para darte. Tu mejor aliento por más tiempo. ¿Y a ti? ¿No te huele la boca?